Estamos aquí reunidos en el triálogo sobre polinizadores, seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Estos polinizadores ayudan a que estas frutas y vegetales tengan mayor masa, peso y también mayor nivel y volumen de micronutrientes. El gran resultado aquí del triálogo que tiene reunidos a 60 personas de 7 países es reunir a los del gobierno, los científicos y también los campesinos, apicultores y personas que trabajan en el campo para pensar en la situación real en el Caribe y ver cómo superar los problemas y ayudar para que los polinizadores sigan dando una contribución importante a nuestras vidas, a la seguridad alimentaria.